Un muchacho que, si yo me pusiera a hablar de la vida de él, yo lo voy a dejar en su propia boca, para que sea el que me diga quién es Franklin Mirabal. Ante todo, vamos a darle la bienvenida a Franklin Mirabal en nuestra sección de deporte. Bueno, gracias Milagro García y muy buenas noches a todos los seguidores de la República Dominicana que siguen este programa de Todo un Poco. Un juego decisivo. El partido está 5 a 5. No bueno episodio. Joe Carter Arbate con la oportunidad de darle la victoria al equipo de los Torana Blue Jays. Bien, el lanzamiento con un palo grande a lo profundo por el left field. Back, 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 back. A way back, hon bewegue para Joe Carter. Y de esa forma, dramáticamente, el equipo de Toronto gana el este de la Liga Americana. Esto es todo en las deportivas de Milagro García en su programa favorito de Todo un Poco.